Fractal FM3, ¿qué diferencias hay? ¿Son lo mismo? Es interesante, hay mucha gente que no sabe la diferencia, vamos para lo básico, la FM3 es la evolución de la AX8, la FX8 era otra pedalera que salió al mismo tiempo que la AX8, entonces cuál era la diferencia entre AX8 y FX8, como lo dice el nombre de FX8, es solamente efectos, no tiene ni simulación de amplificadores, ni simulación de cajas, ¿para qué te sirve la FX8? Bueno, para usarla solamente con efectos cuando vas a usar tu amplificador valvular real, entonces tenés los efectos, la calidad de efectos excelente de Fractal, llámese con el método de dos cables o de cuatro cables o de cinco cables si vas en estéreo, sin ningún problema, sin ground loops, sin ruidos adicionales y sin necesidad de setear volúmenes de entrada y salida, con cualquier producto de Fractal vos te tenés que poner, setear volúmenes de entrada, volúmenes de salida, hacer que todo esté optimizado para tener el mayor rango dinámico posible, la FX8 viene todo automatizado para que vos enchufes y ya estés andando, no tengas que setear volúmenes, entonces para el que usa o para el que quiere usar solamente los efectos de Fractal, llámese adelante del amplificador, sólo por el loop de efectos, por adelante y por el loop de efectos, o por adelante y por el loop de efectos y encima en estéreo, la FX8 es la mejor opción porque la cantidad de pedales que tenés y porque está optimizada para la gente que usa solamente los efectos de Fractal, entonces tenés los efectos de la más alta calidad y sin necesidad de tener que setear volúmenes de entrada y de salida de ningún tipo, no importa el amplificador que uses, ya viene todo seteado de manera automática, no tenés que tocar nada, de movida la conectas y suena bien, esa es una gran ventaja y para complementar o para completar la respuesta a tu pregunta, la FM3 como ya te dije es la evolución de la AX8, vos decís, ah sí pero tiene menos pedal, bla bla, ya hablamos de eso varias veces, es cuestión de programación, entonces obviamente la FM3 tiene simulación de amplificadores y tiene simulación de cajas, es decir podés ir derecho por línea sin ningún problema, la podés usar como estaría usando una FX8 para usar solamente los efectos, sí de la misma forma que también podés usar el AXFX3 o la FM9 para usar solamente los efectos y no los amplificadores y las cajas, ¿cuál es la teoría acá? porque todos los productos apuntan a mercados diferentes, si vos necesitas usar simulación de amplificador y simulación de caja, te conviene ir por cualquiera de los productos que te permitan hacer eso llámese FM3, FM9 o AXFX3, ok, si vas a usar solamente los efectos y bueno anda por la FX8, gastas menos plata y tenés todo solucionado de manera más rápida, si decís, no bueno yo ahora quiero usar solamente los efectos pero en algún momento quiero usar las simulaciones de amplificadores y de cajas, no te queda otra más que ir por alguna opción de las FM3, FM9 o AXFX3, esto es lo que define para qué lado tenés que ir, que si vas a necesitar los amplificadores y las cajas o simplemente vas a tener Fractal por la increíble calidad de sus efectos, ahí está el quit de la cuestión